Influencer que perdió la vida por comer sano, pero ocultaba un secreto a sus seguidores. Ella era famosa por llevar una dieta cruda y vegana durante más de 5 años. Incentivaba a otros a adoptar este estilo de vida. Sin embargo, se afirma que la joven murió de hambre. Sus allegados declaran que en los últimos meses, su aspecto era demacrado y tenía las piernas hinchadas, con una dolencia llamada linforrea. Conocida como Shanna the Art, seguía una dieta estricta en la que solo comía alimentos vegetales crudos. Como se puede ver en sus últimas publicaciones en redes sociales, la joven llevaba un menú muy limitado, que consistía únicamente en frutas, semillas de girasol germinadas y jugos. Tristemente perdió la vida el 21 de julio a los 39 años de edad. Shanna afirmaba en sus múltiples publicaciones que gracias a su dieta de alimentos crudos, ella se veía mucho más joven y saludable, al contrario que otras personas de su edad, que se enfermaban de manera crónica y perdían la esencia de la vida. Su pérdida se ha producido después de buscar un tratamiento médico durante una gira por el sudeste asiático. Durante los últimos años, solo había comido frutas, brotes de girasol y jugos, tras haber seguido esta dieta durante 5 años. Ella ni siquiera tomaba agua. Su entorno estaba preocupado por su salud y sus conocidos tenían que encontrar su cuerpo sin vida, lo que al final tristemente sucedió. La madre de la joven atribuyó su pérdida a una supuesta informe similar al COVID. A pesar de esto, el New York Post afirmó que ella perdió la vida por haberse muerto de hambre. Aunque muchos medios de comunicación se han lanzado a asegurar que su pérdida se debió a su dieta vegana, otros han mencionado que ella llevaba una alimentación demasiado estricta, con muchísimas carencias nutricionales. Ella llevó una dieta al extremo. Tenía una hidratación inadecuada, la cual tendría afectada el sistema inmunitario, de modo que su cuerpo no podía combatir infecciones que con una buena salud no son necesariamente mortales. Una dieta vegana adecuada es una forma de alimentación perfectamente saludable, pero como dicen, cualquier extremo es malo. De igual manera, la joven no cocinaba los alimentos. Este tipo de alimentación tiene ciertas desventajas, ya que hay vegetales que si se comen crudos, se digieren peor o incluso pueden ser toques. Sin embargo, varios medios de comunicación empezaron a analizar su caso y terminaron diciendo que ella perdió la vida por ser anícica. Un secreto que ella le guardó a sus seguidores durante años, a pesar de que aseguraba que hacía esa dieta tan estricta solamente para mantenerse joven y supuestamente saludable. Al parecer, lo que ella realmente quería era tapar el sol con un dedo, asegurando que si ella estaba más delgada, era por gusto, porque así se veía más saludable, más joven y muchísimo más guapa. Pero las fotografías y videos no mienten, muchas personas empezaron a preocuparse y obviamente querían parar su estilo de vida antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, ella no hizo caso porque obviamente tenía este contratiempo mental.